Hola almas imparables, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis pasando un día espectacular, que estés brillando, creciendo, expandiéndote, llevando tu vida a un siguiente nivel. Vamos a seguir trabajando con todos los principios de la saga Labo de tu Alma y hoy te voy a hablar de la importancia del compromiso. Recuerda, no vas a lograr nada, absolutamente nada extraordinario en tu vida o nada que no tengas ya sin un grado de compromiso extraordinario también. Antes de hablarte de la importancia del compromiso, recuerda que no estás destinado, estás programado, pero si cambias tu programación puedes cambiar completamente tu destino. Recuerda que si entra en tu mente, entrará en tu mundo también, porque como es arriba, es abajo, principio de correspondencia de la saga Labo de tu Alma. Vamos a reprogramarnos en fe, en victoria y esperanza. Ya te han estado programando durante toda la vida en no puedes, en no es posible, en te falta algo, en no estás preparado, en quién te has creído que eres tú para desear eso tan grande, en naciste en este país y es lo que hay, o naciste con esta familia y es lo que hay. Y nada de eso es verdad, excepto si tú crees que eso es así y empiezas a sugestionarte y acabas volviéndote en esa identidad de perdedor, de fracasado. Quiero cambiar tu mente y transformarte en una mentalidad de bendecido, de ser extraordinario, de personas que tienen ascensos, promociones, incrementos esperando para ella. Así que toma cualquier libro de la saga Labo de tu Alma, cualquier libro de los que estés leyendo actualmente, dentro de toda la saga Labo de tu Alma, y vámonos a algún lugar donde hayan declaraciones. Por ejemplo, yo me voy a ir a la página... Página 73, por ejemplo, si queréis leer conmigo. Página 73 del primer tomo de la saga Labo de tu Alma. Y ahora quiero que te pongas la mano en el corazón, que es el órgano de atracción, y quiero que repitas conmigo con alta intensidad emocional las declaraciones del alma imparable. Repite conmigo. Yo soy líder, no seguidor. Escucho la voz de mi alma. Por muchos no es de mi pasado, hay un gran sí en mi futuro. No vengas a hablarme de derrota y de fracaso. Yo hablo de victoria, fe y esperanza. No importa de dónde vengo, importa a dónde voy. Y en mi vida se abren puertas de bendición, porque yo soy un alma imparable. Muy buen trabajo ahí, chicos. Y ahora, incluso para la aplicación de los principios, incluso para el aprendizaje de los principios, lo primero que tenemos que tener en la vida, lo primero, y sin esto no vais a cambiar, garantizado. ¿Sabéis por qué? Porque obtener algo nuevo, único, original. Si estás teniendo problemas económicos, lo nuevo, único, original es tener mucho dinero. Pero si estás teniendo dificultades en el campo de la salud, tener salud, energía y vitalidad es lo opuesto. Es salir de la zona de confort. Y lo mismo con tus relaciones. Si has tenido, sufrido desengaños, si has sufrido infidelidades o si estás solo y necesitas ese amor. O ya no hablo solamente de amor de relaciones, de pareja, sino de relaciones de amistad o con tu familia, con tus compañeros de trabajo, relaciones en general. Es todo eso, es lo contrario a lo que tienes. Así que la única manera de garantizar que las circunstancias no van a elevarse por encima de tus sueños y van a dominar tu vida, volviéndote una persona cada vez más pequeña y teniendo problemas a la larga, solamente porque tu mente te dice que a corto plazo eso te va a proteger, es con el compromiso. El compromiso slow es lo primero, es lo primero. Si tú no tienes compromiso, no lo vas a lograr. Os puedo poner de ejemplo. Personas que se apuntan al evento 3-4 meses antes, porque tenemos lista de espera y se acaban las entradas 5 meses antes del evento. Se apuntan al evento y cuando se acerca al evento quedan 20 días y dicen ¡Ay, es que no podemos ir, no sé qué tal! ¿Y sabéis por qué ocurre eso? Falta de compromiso, falta de planificación. Y de repente no han planificado el dinero del avión, o no han comprado el avión y ya se han quedado sin billetes, o no tienen el hotel y se han quedado sin billetes, o de repente les ha salido cualquier otra cosa, un viaje con sus amigos, su jefe no les ha dado descanso, no han conseguido que su jefe les dé libre ese día, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué están haciendo? Ellos no lo saben. Ellos creen que postergando es una buena estrategia. Algunos dicen ¡No, no, ya no iremos! Otros dicen ¡No, déjamelo para el siguiente! Los dos se están equivocando porque una postergación es una estrategia de la mente para no salir de la zona de confort. Y lo que no nos damos cuenta y lo que no se dan cuenta esas personas es que estamos programados y que como haces una cosa las haces todas y que el mismo hábito de postergar, de dejar a medias o de no elevar las circunstancias a la altura de lo que quieres hacer en ese momento, está matando sus bendiciones. Es exactamente lo mismo que está matando sus bendiciones en la salud, sus bendiciones en las relaciones y sus bendiciones en el plano económico. Nunca he conocido, nunca, jamás, a un multimillonario, a un billonario. Los conozco. Algunos son amigos míos. Me he entrenado con ellos y me sigo entrenando con ellos. Me volví uno de ellos. ¿Y sabéis qué? No conozco a nadie que haya transformado su economía sin un compromiso de eliminar el resto de posibilidades y de decidir voy a hacer esto y no hay otra opción y el resto de cosas girarán en torno a esto. Lo mismo con el campo de la salud. La manera en que superé mi enfermedad. Mucha gente me pregunta ¿cómo lo hiciste? Aplicando los principios. ¿Y cómo aplicaste los principios? Con un compromiso inhumano de que iba a aplicar eso y de que iba a obtener la salud y no había otra opción. Si me dejo a llevar por las circunstancias, por los no puedo, por los ahora no me va bien, nunca lo hubiera logrado. Y lo mismo con las relaciones. Y chicos, el 50% del evento es decidir estar ahí y llegar ahí. Muchos son los llamados y muy pocos los elegidos. Luego esas personas dejan puesto a las listas de espera y esas personas que estaban en el último lugar acaban yendo los primeros al evento y los que se apuntaron en primer lugar nunca vendrán. Y esa es la frase de muchos son los llamados y muy pocos los elegidos. Te he puesto el ejemplo del evento, pero quiero que te lo lleves a tu terreno. Como haces una cosa, las haces todas. ¿Cuántas oportunidades has perdido en tu vida, en el plano económico, en el plano de relaciones, en el plano de salud? Porque en un momento dado, tu mente te convenció de que no era el momento, de que no estabas preparado, de que no tenías los recursos, de que tenías que postergar, de que tenías que esperar, de que tus padres te dijeron cuando eras pequeño que no estabas preparado, que no eras suficientemente alto, que no eras suficientemente guapo, que no tenías suficientemente estudios, que eras demasiado joven o que eras demasiado viejo o que eras de... Y dejaste que las circunstancias de fuera influyeran en la decisión que tú habías tomado. Y entonces te vuelves una víctima de las circunstancias y eres como un pequeño corcho flotando en mitad de la tormenta, golpeado de un lado para el otro, sin tener ningún tipo de control de tu destino, y siendo una marioneta en manos de tu subconsciente y del subconsciente colectivo. Acuérdate de esto, por favor. O estás tú en el control de tus circunstancias, o tus circunstancias están en el control de ti. Si tú quieres realmente liderar tu vida, tienes que empezar por liderarte a ti, y eso incluye empezar a liderar tu mente. Y señalo mente aquí, pero la mente está en realidad en todo el cuerpo porque es tu programación. Y la única manera de superar a tu mente subconsciente programada y colectiva es elevándote a la supraconsciente y entrar en el dominio y en el control absoluto de tus decisiones y de tu vida. Y de ahí sales del rol de víctima y te vas al rol de empoderamiento. Espero haberos ayudado. De verdad, chicos, estudiar todos los principios de toda la saga Lago de tu Alma, estudiar toda la saga Lago de tu Alma, crear grupos de almas imparables. Ahora esta semana vamos a sacar el libro nuevo de almas imparables del líder AdWall estilo Jesús para ovejas negras descarriadas. Estudiar bien estos principios, hacer que las cosas pasen, y nunca, 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 nunca postergueis. Porque si sois inteligentes y habéis observado la vida, ya sabéis que postergar equivale a no lo haré. Y no lo haré significa matar bendiciones. Tienes que decidir, es mi momento, no existe el momento perfecto, el momento perfecto es ahora y mi cambio empieza hoy. Y no voy a parar porque soy un alma imparable. Significa que no voy a parar y no me voy a detener por nada ni por nadie hasta lograr aquello que ya he decidido. Y voy a pensar en grande porque sé que en la supraconciencia las posibilidades son infinitas. Y no voy a dejar que mi pasado y el subconsciente colectivo de las personas que tengo alrededor empequeñezcan mis ambiciones y empequeñezcan el estilo de vida que yo estoy destinado a tener. En el momento en que tú te plantees esto así, vas a tener grandes transformaciones en tu vida. Gracias, gracias, gracias de todo corazón. Estudia todos los principios de la saga virtual. Tu alma, si todavía no tienes el libro, te dejo aquí. No postergues, no hagas trampas, no te los cargas en PDF, no dejes que... Haz que las cosas pasen. Y si realmente quieres un cambio en tu vida, no pongas fechas. Tu cambio empieza hoy. Pásale este vídeo a alguien que necesite reaccionar, necesite espabilar, porque ya le haya dolido lo suficiente. Y si todavía no estás suscrito, por favor, suscríbete para volverte un alma imparable y vamos a seguir aprendiendo juntos. Gracias, gracias, gracias de todo corazón. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.